Y que bueno, después de un fin de semana fantástico para vos, muy bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que no me esperaba ganar. Competí con atletas brasileras de gran nivel, dos de ellas olímpicas. Así que nada, la verdad que iba con la expectativa de poder hacer la mejor marca del año. No lo pude lograr, pero bueno, me vine con el triunfo. Que a veces no alcanza, pero bueno, estoy contenta igual. Y nada, agradecerle por este apoyo a SEBA, a toda la UNI, a todos los que hacen posible este apoyo. Como te decía, es muy importante para nosotros que nos apoyen en el transcurso de nuestras carreras. Para poder seguir adelante, para poder buscar nuevos objetivos, poder viajar y seguir creciendo. Así que muy agradecida. ¿Lo ves correcto el tema del control antidoping? Porque estuvo presente el fin de semana en San Pablo. Sí, la verdad que lo veo súper correcto. Debería haber control antidoping en todas las competencias. La verdad que no sabía que había. Pero bueno, contenta porque ya creo que en el año van tres controles que me hacen. Así que sí, lo veo correcto. ¿Para americanos? Lo que fue también el final ese, que se vio la foto, porque la diferencia fue mínima. Sí, mínima. Es más, yo pensé que no había ganado, ni sabía cómo había llegado. Pero bueno, cuando me vinieron a buscar los del control, ahí supe que había ganado por muy poquito, por milésimas. Así que contenta. Además, bueno, tenía un fuerte dolor en el tendón. Así que nada, corrí con todo y chocha. ¿Esperando la noticia de los Panamericanos, la confirmación oficial? Sí, ahora esperando ansiosa. Con la marca no lleva a estar dentro de las 24, pero bueno, hay que esperar que confirmen todos los países. A ver si alguna se baja y pueda entrar. El 23 ya todos los países tienen que presentar al comité organizador las listas de los inscriptos. Y el 26, a más tardar, el 27 de junio, ya tienen que dar los equipos. ¿Se puede llegar a dar, por lo que sabés, por lo que pensás? No, la verdad que no, no sé. Tengo muchas expectativas de que sí, pero bueno, quiero esperar los resultados y bueno, a la espera.